Yo solo quiero mandar un mensaje a la derecha española. Señores de la derecha española, España no es una finca y no es suya. Nosotros, los socialistas, no somos los cachicanes de esa finca. España ya no es la de los santos inocentes que describió del IBEX. La única España que queda de aquellos tiempos pervive en sus estructuras de poder. Pero por mucho que les cueste entenderlo y más aún aceptarlo, España es un Estado moderno y tenemos al menos el mismo derecho que ustedes a gobernarla. Y el presidente que hemos elegido para hacerlo, legítimamente, se llama Pedro Sánchez. No es un usurpador, ni un ocupa. No les ha arrebatado nada que les pertenezca, porque el poder no es suyo, es del pueblo. Y él decide a quién se le otorga cada vez que es convocado a las urnas. Dejen de enfangar, emponzoñar la vida pública cada vez que el pueblo les da la espalda. Piensen en las razones por las que eso sucede. Y que básicamente son dos. Ustedes no tienen un proyecto para España. Solo tienen un objetivo, que es alcanzar el poder a cualquier precio. Para después utilizarlo para sostener privilegios. Pero no tienen proyecto. Y segundo, ustedes y sus potenciales socios dan mucho miedo. Dan miedo a quienes creen en la libertad con mayúsculas. Dan miedo a las mujeres. Dan miedo a los que cobran el salario mínimo. Dan miedo a los pensionistas. ¿Realmente creen que su problema es el Partido Socialista? Su problema está en su propia estructura. Ni tienen proyecto y proyectan mucho miedo.